Botija de mi país, espero que seas feliz Vistiendo de amor a tus hermanos Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís Mañana será un lindo pasado Botija de mi país, si un día te recibís Déjate embriagar por los tambores Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás Tu vida siempre será un candombe Botija de mi país, si libre quieres vivir No dejes de hablar con tus hermanos Si te quieren reprimir, júntate con cinco mil Y juntos repiqueten las manos No dejes de hablar con tus hermanos 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 Botija de mi país, si un día te recibís Déjate embriagar por los tambores Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás Tu vida siempre será un candombe Botija de mi país, si libre quieres vivir No dejes de hablar con tus hermanos Si te quieren reprimir, júntate con cinco mil Y juntos repiqueten las manos No dejes de hablar con tus hermanos Gracias por ver el video.